¡Rude Mood está en Buen Día Uruguay! ¡Vamos arriba a la banda! No, no trates de entenderme, no veo el paso igual que vos No querrías estar en mi mente, no intentes mirar como mi deseo Y poco a poco vas por más, el beso que te hace tan mal El sano juicio está más lejos de lo que imaginas Otra carta en la mesa, otra vuelta repleta de desmesura y de tonta mediocridad Y el dolor que te hice pasar no fue por pura maldad Mi esencia me deja solo ser así Cuando vas a alejarte y empezar a vivir Decime cuánto vale tu incentivo a seguir No, trates de entenderme, no veo el paso igual que vos No, trates de entenderme, no veo el paso igual que vos No, trates de entenderme, no veo el paso igual que vos No, trates de entenderme, mi mente, no intentes mirar como mi deseo Y poco a poco vas por más, el beso que te hace tan mal El sano juicio está más lejos de lo que imaginas Otra carta en la mesa, otra vuelta repleta de desmesura y de tonta mediocridad. Y el dolor que te hice pasar no fue por pura maldad. Mi esencia me deja solo ser así. Cuando vas a alejarte y empezar a vivir. Decime cuánto vale tu incentivo a seguir. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Para terminar bien para arriba este programa estamos con Root Mood que se presenta este sábado en Inmigrantes. ¿Presentando discos, presentándose en su sociedad? ¿Qué es lo que van a estar haciendo el sábado por ahí? Exactamente. Vamos a estar presentando el disco que sacamos hace un año que lo grabamos en Buenos Aires con Francisco Fatoruzo. Por suerte estuvo nominada también a los premios de graffiti de mejor disco de rock. Así que estamos muy contentos. Vamos a presentar ese disco ahí, seguir presentando ese disco y además vamos a tocar un tema nuevo. Así que, bueno, para aquellos que nos siguen de siempre también va a estar buena esta ocasión para que vayan a escuchar música. ¿Cuánto tiempo haciendo funky con Root Mood? Bueno, con los chiquilines nos conocimos en la Universitaria de Música. Ya llevamos seis años juntos. Buenos recuerdos aquí en el local. Y estábamos hablando con la gente atrás bambalinas porque el primer show de Root Mood y durante dos años estuvimos tocando en este mismo programa Wendigo Uruguay. Entonces, realmente, acá lo tenemos recalado. ¡Qué grande! Notable. Vamos a invitar a la gente este sábado, 7 de julio, este sábado, a las 23 horas, en Inmigrantes, donde era Polié Iguaná, o sea, en la misma dirección, Polié Iguaná Bar. Va a estar buenísimo. Vamos a presentar con muchos invitados también música del primer disco y, a su vez, mostrando material nuevo. Golazo. Perfecto. Está hecha la invitación, entonces, ¿eh? Sábado 23.30. Exacto. Pueden conseguir anticipadas por las redes. Perfecto. Así que, vamos arriba. Señoras y señores, Root Mood cierra Buendía Uruguay. Ya lo saben, el sábado 7 en Inmigrantes. Y mañana, por supuesto, la previa desde tempranito, La Locura Celeste, arranca a primerísima hora aquí en Monte Carlo Televisión. No los estaremos acompañando con Buendía Uruguay. Le vamos a dar paso a nuestros compañeros. Arriba Uruguay, vamos con todo. Y el lunes que estemos todos cumpliendo las promesas que nos sugirieron los televidentes. Ahora sí, buen viernes para todos. Feliz partido. Buen fin de semana. Root Mood en vivo en Buendía Uruguay. Ya puedo ver el alba, por el gran ventanal, otra madrugada. Se va sin preguntar. Ya puedo ver el sol que comienza a iluminar. Dulces melodías que siguen mi caminar. No importa donde esté conmigo, siempre van. Y vuelvo hacia el sendero del mundo espimeo. Anhelando que duerme entero en esta nube de terciopelo. Nube de terciopelo. Nube de terciopelo. El viento que se mueve en todas direcciones. Sonidos de nueces. Sonidos de nueces. Sonidos de nueces. Sonidos de nueces. Y fuertes colores. Ya puedo ver el sol que comienza a iluminar. Dulces melodías que siguen mi caminar No importa donde esté conmigo, siempre va Y vamos a encenderte el mundo efímero Anhelando quedarme entero En esta nube de terciopelo Nube de terciopelo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Nube de terciopelo Nube de terciopelo Nube de terciopelo En la nube de terciopelo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aplausos